Ahora nos vamos a ver un reportaje que ocurrió el año, el sábado pasado, y que es Millas for Moffitt sobre el cáncer y que las cámaras nuestras de MiraTV estuvieron allí. Les invito a que lo vean. El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Por dicha razón Moffitt Cancer Center, como cada año, reunió el pasado sábado a corredores y caminantes que estuvieran interesados en tener un mejor estado de salud para así continuar su misión de ayudar a prevenir y curar dicha enfermedad. Los participantes pudieron optar por recorrer de 5 a 8 kilómetros. Las donaciones fueron directamente a apoyar la investigación del cáncer. Estuvieron presentes cientos de personas apoyando esta causa. Fue un acto de bondad y altruismo para evitar que el porcentaje de afectados por el cáncer siga aumentando. Buenos días, Latino. Quiere motivarte a que de esta u otra forma ayudes a las personas que te necesitan. Así es, así es. Y había en Clara incluso hasta niños porque había una parte para que los niños pudieran también participar de alguna forma porque van con sus padres y pueden caminar un poquito, van en sus coches, personas con sillas de ruedas. O sea que todo el mundo de una forma u otra... Si era la primera vez que estas personas menos válidas estaban participando, de eso el otro día estuvimos conversando con el representante de esta importante asociación y nos habló de esto y también que también estaban poniendo a través del internet para que usted pudiera participar virtualmente. No quería hacerlo o no podía hacerlo físicamente, pues a través del internet podía hacerlo virtualmente y después le iban a enviar una camiseta con el logo de Miles for Moffitt. Tú sabes que mucha gente lo que hacen es organizan un grupo. Entonces ese grupo, como el que organizamos acá, pues busca patrocinadores. Si queremos que te unas a nuestro grupo y que des una donación para el grupo nuestro de tener esta cantidad X de dinero que vamos a aportar corriendo para las millas de Moffitt. Y así es como muchas de estas personas, cada persona que tú ves ahí representa un grupo de personas que están detrás de ellos y que han aportado dinero. Y creo que llegaron, no sé si me equivoqué, pero creo que llegaron a más de 300 mil o 400 mil dólares. Si todavía no tienen el monto fijo, vamos a ver si esta semana antes de que finalice, pues podemos tener cuánto recaudaron. El año pasado fueron alrededor de 600 mil dólares. Dice que rompieron récord y creo que podríamos haber hecho lo mismo en esta última versión de lo que fue Miles for Moffitt. Así que lo invitamos que de todas maneras, si a usted ya se le pasó este fin de semana, que sigan contribuyendo con ellos porque el cáncer es un azote para toda la sociedad y le puede dar a usted, nos puede dar a nosotros y ya se sabe. Y nada, gracias a todas las personas que dijeron presentes, por lo menos el tiempo cooperó. Tuvimos unas condiciones excelentes de tiempo. Y Carlos corrió, y Carlos corrió. Virtualmente. Pero bueno, gracias a todos ustedes. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con más aquí en Buenos Días Latino. No te me retires. Ya venimos. Ya va a empezar, frente a la tele. Buenos días latino. El show número uno ya va a empezar.